Me dejó 6.615 funcionarios presupuestados y 2.105 contratados. El valor que tiene del presupuesto total la incidencia del rubro cero es extremadamente baja, 11,3% es lo que está significando el rubro cero del total. Acá viene alguna de las partes que quizás más me han preguntado algunos de los diputados y tiene que ver con el volumen de las transferencias que hemos hecho. En el 2016, de acuerdo a los requerimientos que se nos había hecho por la OPP, primero transferimos 60 millones de dólares, después transmitimos 140 extra y después colaboramos con Bilibaldo y le mandamos 18 millones de dólares a la OCE para que viera que no fuéramos malos. No me los ha devuelto Bilibaldo, por lo cual en este acto se los estoy pidiendo que vuelvan. La facturación del año 2016 fue de 1.900 millones de dólares y la utilidad neta fue de 500 millones. En lo que va del 2017, bueno, creo que vamos a superar ampliamente la cifra de transferencia del año 2016 porque ya transferimos los 68 comprometidos, transferimos 140 extras y como saben, recientemente aún no se ha hecho efectivo, pero sí está la solicitud de la transferencia de 173 millones de dólares que conformaban los 310 millones de dólares del Fondo de Estabilización que como todos saben, tenía el objetivo de sopesar un salto abrupto en las tarifas en caso de ser afectado nuestro país por una situación extrema de condicionantes climáticas. Por lo tanto, ya verán que este año ampliamente supera las transferencias del año anterior. La facturación estimada para este año van a ser unos 100 millones de dólares más por lo que calculamos que va a estar en los 2.000 millones de dólares y la rentabilidad va a rondar también entre los 495 y los 510 millones de dólares de ganancia. Con respecto a las exportaciones, ustedes saben que nosotros en este momento estamos exportando fundamentalmente a nuestros dos vecinos. Con la Argentina tenemos una vieja historia de intercambio, tanto desde allá para acá comprando como nosotros ahora exportando. Pero a partir de la conversora de frecuencia, que se terminó recientemente de tomar posesión por parte de UTE en Melo, estamos en condiciones de poder exportar o importar en caso de ser necesario. Esperemos que no y con el plan de trabajo que tenemos en adelante absolutamente seguros de que no va a ser necesario. Esa reconversora lo que permite es pasar de 50 a 60 Hz, con lo cual vamos a compatibilizar nuestro sistema con el sistema brasileño y de esa manera de ida y vuelta, si viene desde allá se sube y si va desde acá hasta allá para allá se baja. ¡Gracias! ¡Gracias!